Ok. Ahora es noviembre 20 del 2019. Vamos a ir a una tradición parisien. Él escribe nuestro nombre y la fecha. Noviembre. Mejor el número. Ok. 11, 20, 19. Estamos aquí al pie de el sagrado corazón. Ok. Perfecto. Ahora lo tiene que pegar ahí. Yo le voy a devolver su marcador. Gracias. Gracias. Y tiene que hacer el... pedir el deseo de que va a volver a París. Volver a París. Y con... Boris. Y aquí está sellado Nuestro Amor también. Decita de una cana. Ahí está. Ahí dejamos nuestro candado con nuestro nombre. Ok. Y esas son las escalinatas donde uno no se sienta. Y se observa todo lo París desde aquí arriba. Y después vamos a entrar aquí a la catedral. Digo a la... A la basílica. Y aquí se están vendiendo las torrecitas de Eiffel. Tradicional. Tradicional. Y aquí se está vendiendo las torrecitas de Eiffel. Y aquí se está vendiendo las torrecitas de Eiffel. Y aquí se está vendiendo las torrecitas de Eiffel. Y aquí se está vendiendo las torrecitas de Eiffel. ¡Gracias!